Lo que hemos llamado Mesa de Formación para las Nuevas Industrias en Cartagena, precisamente, pues como hemos hablado en muchas ocasiones, para aprovechar una oportunidad que tenemos de futuro, que es que se está produciendo una transformación, como sabéis, en nuestra industria. Se va a generar empleo de calidad, estable y de calidad, y vamos a tener una senda de oportunidades, de crecimiento, de progreso dentro de Cartagena y teniendo la suerte de contar con las mejores empresas y con las mejores instituciones que están aquí presentes en Cartagena, pues creíamos que era una oportunidad, como digo, el poder sentarnos en torno a una mesa de colaboración público-privada donde podamos diseñar una estrategia común para avanzar en esas oportunidades tanto de demanda de empleo como la formación que van a necesitar los cartageneros para que sean los primeros que se beneficien de esas oportunidades. Venimos demandando hace mucho tiempo que toda la formación se adapte a las necesidades que tienen las empresas para su personal. Primero, ahora mismo tenemos un problema de falta de personal, pero la segunda fase es que tenemos falta de personal formado, formado de acuerdo con las necesidades de las empresas. El mundo está evolucionando a una velocidad tremenda. Las empresas todavía van mucho más de pieza que el mundo. Cuando la ciudadanía se da cuenta de que tenemos una cosa que se llama Internet, las empresas ya han puesto en marcha aplicaciones para poder utilizarlo. Hemos denostado la formación profesional en España. Y yo hablo como padre, como trabajador de una empresa, etc. En contra de lo que está pasando en países como Alemania, Holanda, Francia o Inglaterra, donde realmente hoy hay estudios que dicen que la gente que desarrolla una formación profesional tiene prácticamente iguales o mejores niveles salariales que los universitarios. Porque lo que hemos generado es una gran masa de universitarios que no somos capaces de absorber tampoco nuestras industrias. Y acaban accediendo a empleos que son más bajos de lo que su cualificación debería tener. Actualmente estamos viendo que en el Valle de Escombreras muchas empresas tienen que venir de Puerto Llano o ya en Avantia. Son empresas que no pueden dar servicios porque no lo hay. Luego el paso será que tiene que tener mano de obra, que estoy totalmente de acuerdo, que es necesario y que no la hay y que lo vemos todos los días y se está demandando del ministerio. Pero tenemos que ser un poco más ambiciosos. Crear nuevas empresas en los sectores que vamos a incidir en la formación. El espíritu emprendedor, llámese como se llame. Con la mesa técnica que María Ángeles perfectamente la va a coordinar en su documento de redacción de secretaria. Ideas distintas para llegar a la ciudadanía, para llegar a los colegios, para llegar a los equipos, por ejemplo, culturales, sociales, deportivos, cartaginesis y romanos, a los otros y a los otros y buscar la fórmula, extenderlo como una mancha de aceite que se diluya bien por todos lados, que surge en Cartagena una alternativa que nace de la mano de COE, ayuntamiento y los sectores sociales para resolver el gran problema de que no hay mano de obra cualificada y hay infinidad de parados que no hacen nada. Que tienen la pequeña ayuda o están con el móvil o están por la calle o están haciendo algo que no va en la línea de la buena sociedad. Hay unas necesidades perentorias que quizás requieran de una manera de actuar mucho más ágil y más rápida para ayudar a las empresas en la situación actual en el momento. Y luego sí, con más tranquilidad, pues hablar de las necesidades del futuro. Y es que al menos la última parte de esos grados tengan ya una conexión directa con las necesidades empresariales. Eso tendré que trabajar con las escuelas, pero me consta que las escuelas están por la labor. Pero es un proceso lento. Está aquí Esther de SAES y sabe de sobra que es un proceso lento. Llevamos intentándolo ya algún tiempo y no acaba de cuajar. Bueno, vamos a intentar darle un empujo. Los cursos genéricos han desaparecido. O sea, lo genérico ya no existe. Necesitamos una formación ad hoc. Que las propias empresas sean las que digan lo que necesitan y que las instituciones, en este caso el CEFO, las instituciones que correspondan, que abran los brazos y acepten o eliminen trámites burocráticos para que eso sea posible. No tiene sentido hacer muy bien muchos cursos, muchísimas cosas que se hacen perfectamente, pero que no valen para nada. No hay nada más inútil que hacer muy bien lo que no vale para nada. La clave de esto está conectar qué necesidades tenemos las empresas, en definitiva, qué necesidades tiene la sociedad y qué medios tiene la administración en conjunto con todos para dar soluciones a eso. Ahora mismo lo que se conoce como la formación en centros de trabajo, que son unas 400 horas de estancia, todos los ciclos formativos van a ser duales. Es decir, se van a convertir 600 horas. Va a haber un incremento de 200 horas de incremento en la empresa. ¿Esto qué quiere decir? También hay que entender que un alumno en prácticas no es un trabajador, se está formando. Eso requiere también un esfuerzo importante por parte del empresario, porque el empresario al final está formando a su futuro trabajador. El descenso demográfico es un reto demasiado ambicioso, tal vez para el ayuntamiento, pero en lo que sí que se podría trabajar es en la atracción de vocaciones, y en este caso barro para mi sitio, que es vocaciones marítimas, porque esas vocaciones marítimas se pueden trabajar desde la infancia. Se pueden trabajar con aficiones, porque Cartagena y este litoral es un lujo. Vamos a tener verano hasta octubre, hasta noviembre, y en abril estaremos de nuevo en las playas. Los deportes náuticos, que ya van atrayendo a gente al sector turístico, al sector costero, al sector de la construcción naval, de la reparación. Entonces, eso sí que es algo en lo que el ayuntamiento puede trabajar mucho, a atraer las vocaciones marítimas. Entonces, nosotros ahí como centro sí que podemos apoyar, porque internacionalmente trabajamos mucho y participamos en programas. Muy brevemente, nos tienes a disposición, nos tenéis a disposición a la UCAM, para poner el nombre de Cartagena, que somos unos amantes de Cartagena, y nosotros tenemos los mecanismos, somos una universidad, aunque también tenemos formación profesional, son distintos estudios superiores, cada uno da respuesta a lo que da respuesta, y nos tienes a disposición para trabajar y ponerlo en las pilas. Se está hablando de productividad, la productividad ahora mismo se puede conseguir a través de la innovación, o se debe conseguir a través de la innovación, de manera que ese talento que se vaya formando, no solo se quede en una mera formación, sino que incluso tengan capacidad para traccionar esa innovación dentro de las empresas.